¿Es hora de comer? ¡Oh, a comer! ¿Cómo abre la boca, Álvaro? ¿Cómo abre la boca, Álvaro? Venga, un poquito, venga. ¡Ay, no te enfades, no te enfades! Oye, oye, ¿quieres que llamemos a Dani y Ana? ¿Y que nos ayudan a darte de comer? Sí, que te gusta a ti, que te dan de comer. ¿Vale? Ya verás que bien. ¿Vamos a llamar a Dani? A ver. Hola, Dani. Hola, Tania. Oye, ¿me haces un favor, porfa? ¿Puedes acercarte? Sí, acabo de terminar de entrenar y estoy aquí con Ivana. Es que Álvaro está un poco revoltoso. ¿Que está revoltoso? Vale, no te preocupes. Sí, ya sabes, como siempre. No te preocupes, vamos para allá. Genial, oye, pues te espero. Me echas una mano y le das de comer. Venga, hasta ahora. Gracias, adiós. Oye, Ivana, que me ha llamado Tania, que tenemos que ir a ayudarle a darle de comer a Álvaro. Ah, vale, perfecto. Vamos. Hola, Álvaro. Hola. 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 Ven, amigo. Vamos. Mira, está venido a lo recorrer. A comer. Mira, hay algo. ¿Te gusta el yogur a ti? Corre, abre la boquita. Anda. Abre la boquita. Mmm, qué rico. Mira, qué rico. Qué malavita. Bien. Bien. Bien, calmita. Vale. Muy bien. Bien. Y, por favor, bien. species,